El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que solo, fue una falsa alarma, el paquete con artefactos explosivos hallados en, una camioneta frente a la refinería de Salamanca, Guanajuato. Por su parte, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, informó que se abrió una investigación porque también a unos kilómetros de la refinería se halló una manta dirigida a López Obrador firmada por un supuesto líder de un grupo criminal y ya se analiza si esto representa un riesgo. Para el presidente, se encontró un vehículo en las cercanías de la refinería de Salamanca, contenía un aparente dispositivo explosivo que resultó falso y apareció una manta supuestamente firmada por un líder de cártel que está vinculado al huachicol. Es una manta dirigida a quien está realizando esta lucha contra el huachicol, declaró tras la conferencia de prensa matutina. Durante la madrugada fue abandonada una camioneta frente a la refinería Antonio M. Amor de Salamanca con presuntos artefactos explosivos y una de las mantas dejadas fue firmada por el cártel de Santa Rosa de Lima.